El Pueblo Mágico de Atlixco ofrece a sus paseantes el proyecto Light Factory, un concepto que tiene como propósito que poblanos y visitantes conozcan el proceso para hacer adornos que iluminan ciudades y países en diferentes temporadas del año, principalmente en diciembre. Light Factory se divide en cuatro salas, la primera se denomina Pueblo Mágico, ya que fue el año pasado cuando Atlixco recibió dicho título, por lo que en este espacio se muestran algunos elementos que distinguen a la población, como una granja, pollos, borregos, así como una pequeña villa y una pirinola interactiva. La siguiente sala se denomina Showroom, allí se exhiben todos los artículos que fabrica Blachere Iluminación México, empresa encargada de hacer, en su mayoría, los artículos para adornar ciudades y centros comerciales. La tercera sala es Navidades en el Mundo. La última sala es una fiesta en la que conviven los visitantes al mismo tiempo que degustan comida de las naciones participantes. La única regla para los visitantes es no permanecer quietos, se les invita a tocar, preguntar, jugar, interactuar y hacer todo lo que harían en un museo. Este proyecto permanecerá al alcance del público hasta el próximo domingo 27 de marzo, en las instalaciones de la empresa Blachere en Atlixco, Puebla. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.